Increíbles imágenes fueron compartidas donde se muestra cómo unos albañiles cometen un error al construir una escalera sin salida, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo la escalera que desciende desde la azotea de la vivienda termina de frente a una pared en el segundo piso, generando dudas de cómo las personas podrían bajar. Aunque no se especifica dónde se ubica la vivienda con la extraña construcción, muchos afirman que tuvo lugar en una ciudad peruana. El video fue compartido en TikTok, convirtiéndose rápidamente en viral, acumulando millones de reproducciones y comentarios de personas que aún no creen lo que están viendo. Si bien muchas personas tomaron con humor el error cometido por los trabajadores, algunos alertaron sobre el peligro que puede causar una obra de construcción insegura. ¿Qué te pareció cómo construyeron esta escalera? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias. Gracias.